Hola chicas, ¿cómo están? Buen día. ¿Quién anda ahí? Vamos a ver quién me acompaña. Hola Katherine Rayo, ¿cómo estás? Coral Castillo, hola. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, no sé desde dónde me vean. Ya aquí ya es tarde. Saludos desde Nicaragua, desde Nicaragua. Bien, gracias a Dios. Hola, a Dilcia Estrada, ya sé. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Estoy acomodando aquí la tabla de manera que pueda leerlas. Bye Baggy, Jenny Casiano, Josefina Soto, Yanni Muñoz, Vero Beacei, Coral Castillo. ¿Cómo están chicas? Saludos, saludos hasta México. Acaban de ver el video del unicornio que se me olvidó ponerle orejas. Créanme que se me fue por completo, si no es que una muchacha de ustedes me comentó y me acordé que el unicornio llevaba orejas. Créanme que andaba yo perdida en ese momento. Ay, no, no, no sé en qué andaba yo pensando. Me voy a retirar este set, chicas. Quiero retirarlo para que me acompañen. Que dice, ah, buenos días, hola, Daisy Nights Beauty, Rosalir, que tienes en ese, ¿de dónde lo consigues? Este, se veía raro, sí, Coral Castillo se veía raro. Los pinceles, no, los pinceles yo, yo los hago, pero yo los hago para mí, chicas. Miren, por ejemplo, saludos desde Berlín, Mili Arias, hola, saludos desde Tampa, Florida. Lilian Díaz, ¿tú vives en Tampa? Estamos bien cerquita. María Reyes, hola, saludos desde Miami. Bueno, todavía Miami me queda tres horas, Tampa me queda más cerca. Tengo en mente un rosa, tengo en mente un diseño en rosa, pero todavía no sé. Quiero retirarme estas, porque acá ya se me quebraron dos y ya tengo ganas de quitarle la punta a este set, así que. Yo soy de aquí, del área de Naples, Naples, Florida. Déjame mostrarlo. Tengo ganas de usar este. Chicas, para las que me preguntan de este, de este, es de estos mismos, pero yo le mixteo. Yo, este café lo tengo en el trabajo, pero, déjenme ver dónde los tengo. Miren, por ejemplo, estos cafés, yo les pongo otro poquito de blanco. Le pongo este, es que aquí no se aprecia. Le pongo este para que le dé un poquito de ese efecto y le pongo un oro para que haga este efecto. Pero son de los mismos, de los mismos holográficos que yo les he compartido. Ven que les dije que yo compré varios en AliExpress, miren este. Ven. Hola, saludos desde Argentina. Paula, Gaviota, Barrientos. Hola, mi hermosa Dulce, ¿cómo estás? Buenos días, Araceli. ¿Quién más está aquí? Ese pincel verde que bello. Wow. Sí, Lilian, estamos cerquita. Saludos desde México, Adriana González, María Moreno. Yo viví en... En Cape Coral, ¿tú vivís en Cape Coral? Cape Coral está bien cerquita de aquí. Katherine Rayo, yo quiero hacerme un sec. Voy a mi primer día de la universidad, pero no sé qué diseño hacerme. Te puedes hacer uno en tono rosa, en un moradito. Miren, le estaba diciendo del pincel. Este es uno de mis primeros pinceles, chicas. Juana Trejo, hola, ¿cómo estás? Es un pincel pecera, pero yo le metí arena de mar. Es arena de mar real con conchitas de mar. Entonces, quizás lo puedan ver ahí. Ahí tiene una conchita atorada. Hands on deck. ¿Cómo estás, amiga? Hola, qué gusto verte. Miren. Yo le metí arena de mar y conchitas de mar. Y así lo decoré como de mar, ¿ven? Pero este es uno de los pinceles de los primeros que yo compré y todavía me sigue funcionando. Me salió muy bueno y este lo compré en Aliexpress. Gaviota, Juan Atrejo, Dulce Ramírez, Jelly Rose. Este, más arriba por, para que me ayudes. No te entendí en el mensaje, Jelly Rose. ¿Puedes hacer diseños en verde manzana? Estaría bien, Adriana González, un verde manzana. Eh, esos glitters. Estos glitters están bien bonitos, de verdad que sí. Saludos desde Puerto Rico. Lizbeth Love, hola. Alexa, hola. Ana, Ana, Ana Royel. Pues aquí, esos, esos glitters son, chicas. Nada más que yo le mixteo para que sea un poquito diferente. Aquí trae café con, eh, un, un amarillo oro. Creo que el amarillo se lo tengo aquí. Déjenme ver. Tengo un despapalle aquí. Al café. A este café, yo puse café, pero le mixteé del blanco. Y le mixteé de este amarillo. Ven, para que así me diera este efecto. Estos glitters los consiguen en Aliexpress. Yo les dejé el video, les compartí el video y les compartí el link de donde lo pueden conseguir en Aliexpress. Este amarillo sí lo compré en Instagram con otra chica, pero todos los demás, todos estos, están en Aliexpress. Miren, yo los mixteo, chicas, para que me dé otro efecto. Hola, Laura, ¿cómo estás? Sí, ahora que yo haga el video del swap, ahí se los voy a explicar bien en ese video. María, ¿cómo estás? Sí, gusto tenerte aquí. Claudia, Jelly. Hola, estoy empezando a practicar. Se me caen las uñas rápido. Cuando se nos caen las uñas bien rápido, chicas, muchas veces también no es culpa de nuestra preparación. Hay veces que también es culpa que la clienta padezca de mucha sudoración, que tome muchas pastillas, a lo mejor es diabética. O sea, pueden ser muchas, muchas cosas, no solamente nuestra preparación. Miren, para comprar un drill, las revoluciones. Tienes que tomar en cuenta las revoluciones. A ver si ahí lo pueden ver. El brillo. Y todos estos están en Aliexpress, chicas. Hola, Alegría, ¿cómo estás? Yo les hice un video también de los drills, de los drills que yo tengo, que yo usé, y los que les recomiendo. Que pueden usar. Quiero, quiero usar en el set que me voy a hacer, quiero usar este. Lo volteé y se me cayó. Quiero usar este. Están bien hermosos. Entonces, tengo ganas de usar un, hacerme un diseño en rosa y usar este glitter. Pero no. No sé, todavía estoy pensando. A ver qué me aconsejan. Ay, ay. Esos todos son los glitters. Miren, estos me faltan. No he ido a comprar los botecitos. También está este otro, miren. Y aquí está este. ¿Ven? Le da el efecto. Pero tienen que combinarlo si quieren sacar un color diferente. Nika del Toro, hola. Sí, yo cuando termine el en vivo, también les puedo poner el video del drill y el video del violeta y el oro. Sí, están bien hermosos. Miren, por ejemplo, este drill que tengo aquí, que es el que yo uso en el trabajo. Es con el que ahorita he estado trabajando. Este dice, la marca sí se llama, Luraco. Le voy a poner aquí un poquito de zoom. Puras cositas bellas, dice María Moreno. La marca sí se llama, Luraco Hell and Beauty. Y aquí está la página de este. Pero igual lo pueden buscar en Ebay porque en Ebay también está. Y este es recargable. Y aquí está el modelo y tiene de voltaje 12 voltios. No me parece las revoluciones. Pero la verdad que a mí me ha funcionado muy, muy bien. Bastante bien que me ha funcionado. Tiene para derecha, izquierda. ¿Trabajas en un salón? Ya sé, sí estoy trabajando en un salón, amiga. Hola Rosa, ¿de dónde eres? María del Carmen Hernández Tobar. Yo soy originaria de la Ciudad de México, del Estado de México. Pero yo estoy radicando en el Estado de Florida. Dice, tú encuentras puras cositas bellas. Trabajas en un salón. Maripaz González, hola. Saludos a Coral Castillo. Saluda a mi esposito, porfis. Te estamos viendo desde el Estado de México, desde Nezahualcóyotl. Yo soy de por allá. No, precisamente de Nezahualcóyotl. Yo soy de por el Estado de... Para los que sepan, conozcan el Estado de México. Hay un lugar que se llama Ciudad Azteca. Yo soy de por ese rumbo. Saludos a tu esposo, Coral. Me dañó mucho las uñas al quitar el gel de construcción y las piedras. Tienes, Paula, tienes que quitarlo con... Primero, tienes que quitar el brillo. Siempre hay que removerlo con el drill. Porque... O con el buffer, quitar el brillo. Porque si no, vamos a batallar mucho. Y después, de ahí, tratar de quitar lo más que podamos con el drill. Y después remojar en acetona 100% pura. Yo aquí tengo mi acetona, ahorita se las voy a compartir. Déjenme. Déjenme mostrarse las. Yo aquí la tengo, espérame. Miren, esta es la acetona que yo uso. Acetona 100% pura. Para que... Esa la podamos... Podamos... Remover el set rápido. Esa es la acetona que yo uso. Entonces, una vez que ya removiste lo más que puedes del acrílico, tienes que remojarla en acetona. Va a ser una manera de quitar el acrílico o el gel. Y que no dañes tus uñas. A ver, ya se me fueron los comentarios ahí. Sí, trabajo en un salón. Hola, Noemí, Alegría. ¿Cómo estás? Trabajo en un salón, ya sé, en un salón con unos vietnamitas. Sonia Serrano, no, todavía no llega hasta tarde. Apenas vamos empezando. Con razón no hay nada de eso. ¿Cómo? Ah, con razón aquí no hay nada de eso en la ciudad de la capital. María del Carmen. Ahí en la ciudad deben de vender un montón de glitters. Ahí en el mero, en el mero centro. Dice que cuesta un set ahí donde estás. Catherine, un set, digamos, encuadrado, cortito, con un gel semipermanente arriba, sale en $30. Y de ahí, dependiendo lo que quieran, se le va agregando. Este, chicas, ¿alguien sabe de los glitters de Bisú? Yo tengo ganas de probar de los glitters de Bisú. Dicen que están muy bonitos, que el brillo está muy bonito, pero no los he buscado, no los he conseguido. Acá por Plampan, en Ciudad Azteca. Yo estoy por Ciudad, bueno, yo vivía por cerca de Ciudad Azteca, por donde está Plaza Aragón y eso, cerca de ahí. Hola, salúdame, me gusta tu canal, Beyor Correa, saludos. Yo tengo un drill de AliExpress, que lo gané de un sorteo, pero estamos a unos, está a unos 40 euros y me encanta. Hay muchos drills que salen bien buenos. Sí, Lisbeth Love, ¿qué pasó? Sus ojos nos están mirando. Así que vamos a retirar esto, chicas. Este que les gustó bastante. Ya necesito relleno, necesito aquí. Ya este ya lo traía pelado, se me quebró. Así que vamos a ver. Yo no puse ninguna base, para las que me preguntaban, yo no puse ninguna base. Lo único que apliqué fue la base de Wonder Gel, metí a curar la lámpara, le apliqué el polvo. Yo tengo videos de cómo he aplicado el polvo, chicas. Yo les he compartido ahí y no puse ningún esmalte abajo ni nada. Nada aquí viendo y desayunando. Ay, qué rico, ahora sí ya desayuné. Ahora sí desayuné, chicas. Ahí ustedes van a ver la capa de acrílico cristal abajo. Yo no puse ningún gel semipermanente abajo ni nada. ¿Qué dice? Adriana Rubalcaba, hola, ¿cómo estás? Para pegar las piedras, ¿qué es mejor? ¿La pega de los tips o gel de construcción? Mira, en el salón donde yo trabajo, los cristales y la bisutería la pegan con gel de construcción. Y sí dura. Sí dura porque la gente llega ahí con el 90% de los cristales. Pero yo compré un pegamento en eBay que se llama City Nails. Y con ese pegamento es que yo le pego los cristales. Para mí me funciona mucho mejor esa resina de la marca de City Nails. Es el pegamento que yo uso, chicas, para la bisutería, para los cristales y funciona bien. Esta punta, déjame mostrarles. Ahorita yo he estado comprando las puntas en eBay de la marca Pana. Esta es de un grano medio. Ahí se puede ver. Y es de la marca Pana. A ver si aquí lo pueden ver. Ahí está. De la marca Pana. El salón donde yo trabajo, ellos ponen todo. Lo único que yo tengo que llevar son mis pinceles y mi drill. Nada más. Es lo único que tengo que llevar yo. Pero pues yo también me gusta llevar mis cosas. Cositas que yo tengo aquí me gusta llevar porque pues uno se va acomodando lo que trabaja. Miren aquí tengo el que les mostré que había comprado de la marca Pana. Ahí cuando no tengo cosas que hacer me pongo a practicar. Y el otro que les mostré que me gustó también bastante es este. Que es la marca se llama Exkolinski. Y ese es número 14. Yo estos son los que me llevo al trabajo. Me los llevo y los traigo y de aquí los traigo para acá y para allá. Y para el 3D uso este que es un número 6 que lo compré en Aliexpress. Uso este que es de la marca Cristrio. De la misma marca que uso mi monómero. Es un número 4. Este es más como para las hojas. Y uso el Pure número 5. Que dice Paula pero no se engancha en el pelo si se pone el gel de construcción. No, no se se puede enganchar a veces ya con el crecimiento. Pero no es tanto que se enganche. Ha de tener mucha competencia contigo en los salones donde trabajas ¿verdad? Porque todas han de querer. No te creas, no te creas. Ahí donde yo trabajo, trabajamos... Somos tres mexicanas, una americana y una muchacha nacida acá pero con sus papás nacidos. Sus papás son de... ¿De dónde? Ella nació en California. Sus papás son hispanos pero no recuerdo de dónde. Entonces, y obviamente los dos chinitos, los dos vietnamitas. Me voy a comprar esa punta. Sí sale muy buena. Fui a AliExpress por los glitters. Alexa Macías se fue directamente a AliExpress a conseguir los glitters. Dice María Moreno, has de hacer puros diseños hermosos. A veces, ayer sí, ayer sí me tocó hacer, le hice diseños a una chica. La verdad no pude tomarles fotos porque ayer estuvimos ocupados y no tenía chance de nada. Pero ayer a una muchacha le hice, esta fue toda negra con cristales acá arriba. Aquí le hice la rosa en vitral. Aquí le hice en color morado, todo gel morado. Acá le hice media rosa en vitral y acá arriba lleno de cristales. Y esta fue toda negra. La rosa vitral fue en color morado. Se miraba bien bonita. Pero no le pude tomar fotos, chicas. Hay veces que sí aprovecho y les grabo en Snapchat. Pero hay veces que de verdad que no tengo chance ni de agarrar el teléfono. Y ayer fue uno de esos días que no tuve tiempo ni de comer. Con eso les digo todo. Hola Pau Hernández, ¿cómo estás? Adriana González, diseños para boda. Ahora les voy a traer diseños para boda. Yo me compré una brocha de Kolitsky número 12 y no me hallo. No se me hace muy duro como rígido. Mira, este que yo me compré. Déjame mostrarlo. A mí me ha gustado bastante y tengo que limpiarlos también porque ya les hace falta limpiada. Pero a mí me ha gustado. Yo me he acomodado bastante con este. Y yo siempre trato de aplanarlos. Aplanarlos, aplanarlos para que se vaya haciendo la forma así. Y este otro de pana. Abrir la toma. Este otro de pana. En esta parte de aquí. Si le miran aquí picadito. Fue porque el chinito me lo cerró más. Yo le pedí que me lo cerrara. Y él me lo cerró de ahí. Me lo cerró un poquito más. Y la verdad que me ha acomodado bastante. Me gusta como queda. Dice brisa del mar que lámpara. O de cuántos watts les recomiendas para el gel de construcción. Para el gel de construcción ellos sí usan una lámpara de las esas negras. Que es de la marca de OPI. De esas usan. Y lo dejamos ahí por dos minutos. Y si no la marca de UV. ¿Qué más? Se me pasa en los comentarios. Adriana Rubalcaba. Yo jamás me acuerdo de tomar fotos. Es que a veces se pasa. ¿Qué dices Zulay Torrealba? ¿Puedes mostrarlo? ¿Cuál quieres que te muestre amiga? Se me fue tu comentario. ¿Qué quieres que te muestre? Dime. ¿Con qué los limpias? Los limpio. Y voy a grabarles un video. Tengo uno pero les voy a grabar otro video. Los limpio con este. Pero los voy a restaurar con este. Muchas gracias Lucía, Paula. Muchas gracias por esos likes. Gracias. Me encantan tus videos. ¿Cuánto te tardas en remover un set y hacer uno nuevo a una clienta? Una muchacha me estaba preguntando. Y bueno. Este. Esta. Si yo llegara. Supongamos yo llegara al salón. Y yo les digo que quiero quitarme este set. Y quiero uno nuevo. Yo en lo personal. En la forma de como yo trabajo. Yo agarro un corta uñas. Un corta uñas de los grandes. Y yo le corto. Acá abajo. Corto esto. Corto esto. Lo remuevo. Y con el drill empiezo aquí. Hagan de cuenta que ya he cortado. Queda así. Entonces con el drill. Yo empiezo a remover. A remover el acrílico. Lo más que yo pueda. Y ya una vez que ya le removí bastante. Lo remojo un poco en acetona. Y en cinco minutos. Ya se quita lo que haya quedado abajo. Esa es la forma en que yo lo hago. Pero. Las demás. Los demás ahí en el salón. Lo que hacen. Es que es como una palita. Una tipo palita. Como el tip. Yo no tengo aquí. Pero como si fuera un tip. Es una palita. Que le empiezan a meter por acá abajo. Y le empiezan a. Así a tu. A tu uña. Te la empiezan acá. A despegar. Y te es donde te la arrancan. Prácticamente te la arrancan. Y así pues. En cinco minutos. Te quitan el set. Y eso no es una forma. De retirar un set. Porque ahí es donde. Te estás dañando tu uña. Pero bueno. Hay mucha gente que le gusta. Porque hay clientas que llegan. Ahí mismo ellas se las arrancan. Entonces todo va dependiendo de la clienta. El gel para pegar las piedras. Es el mismo con el que. Se hacen las. Uñas. Así se llama. City Nails. El gel que yo utilizo para pegar. Las. Eh. Las piedras. Pero si te refieres al gel de construcción. Si es el mismo. ¿Dónde está mi gel? Yo creo que está aquí. Es el mismo. El mismo gel. Para. De construcción. Es el mismo gel. Para pegar. La. Las piedras. Los cristales. La uña es. Cultural. La uña es. Es cultural. La que traes. Es el tip. Son los tips. De la marca. De. De. Bijú. El gel para pegar las piedras. La chica. Rosa. Good. Gringo. Muchas gracias. Good looking. Honky. Muchas. Muchas gracias. A Huilda Acevedo. De nada. Pero. Así se maltrata la uña. Porque las levanta. Así. Cuando las arrancan. Se maltrata mucho la uña. Porque las están arrancando. Karen Romero. Hola. Ya llegaste. Eso. Es lo que yo sé. Que ellos hacen eso. Las arrancan. Porque no quieren durar mucho tiempo. Es que. En el salón. De. La mayoría de la gente. Lo que hacen. Es querer. Ahorrar tiempo. Tiempo. Pero la verdad. Yo prefiero quitarles. El gel. El acrílico. Perdón. Y quitárselos con acetona. Ahora. Hay otra. Hay otra forma. Que cuando las clientas. Llegan y me dicen. Ya no quiero uñas. Yo lo que les recomiendo. Es que se dejen. Una capa de acrílico. O cristal delgada. Para protección de su uña. Y no les quede. No se les lastimen. Pero obviamente. Que cada quien. Trabaja diferente. Con sus clientas. Todos trabajamos diferente. Y pues. Yo siempre trato. De aconsejarles algo. A mi me ofrecieron. Trabajo unos chinos. Pero al saber eso. No quise. Porque querían. Que hiciera lo mismo. Afortunadamente. Estos chinitos. Ellos no. Ellos te dejan. Te dan la libertad. De trabajar. Como tú sabes. Te dan la libertad. De trabajar. Como tú te acomodes. Y eso es algo. Que a mi la verdad. Me ha gustado bastante. Son. Son muy buena gente. Yo no tengo queja. De nada de ellos. Obviamente. Ellos trabajan. A su manera. Pero tanto nosotros. Aprendemos de ellos. Como ellos aprenden. De nosotros también. Por cuando. Yo pongo el gel de construcción. Para pegar los cristales. A los días. O tres días. Se caen. A lo mejor. No dejaste curar. Bastante el gel. En lámpara. Porque cuando se te caen. Luego luego. Es porque no dejaste curar. Bien en lámpara. Cuanto tiempo. Debes dejar de. La base. Para volver. Para. Pues mira. Dependiendo. Hay gente que deja descansar. Sus uñas dos semanas. Una semana. Todo es dependiendo. Del cuidado. Que la técnica de uñas. Le dé a la uña natural. Yo. Sinceramente. Llevo como un año. Sin quitarme las uñas. Para nada. Y. Tengo mi uña bien. No la tengo maltratada. Porque cuando yo pongo así. Pero. Y luego lima. Lima en la uña. Para el cel nuevo. Sí. Se le lima. Pero nada más. El crecimiento. Con el. El. El barrilito. Con este. Es con el que se le lima. El área de crecimiento. Ya. En lo demás. Ya no le toca. Gracias. María Moreno. Isabel. Dice. Muchísimas gracias. Por tu respuesta. Trabajas muy lindo. Muchas gracias. Ay. Hago el intento. Chicas. Hago el intento. ¿Cuánto tiempo te llevan a hacer uñas de acrílico? Lo digo porque estoy comenzando. Si voy a hacer un set. Un set con acrílico cristal. En ya sea punta cuadrada. Punta estileto. Punta coffin. En puro cristal con gel semi permanente. En una hora lo hago. En una hora está listo. Yo sé que me pidieron un video de cómo hacer el manicure. Y estoy buscando la forma de cómo hacérselas. Porque pues allá no, todavía no les puedo grabar. Pero voy a buscar la manera de cómo grabarles para hacer un manicure. Un manicure es en 15 minutos, chicas. En 15 minutos nos lo echamos. A mí me encanta hacer uñas. No me gusta hacer pedicure. Pero tengo que hacer pedicure. Es parte de. Lo que sí me gusta es aplicar el acrílico en los dedos de los pies. Eso sí. El acripía que le llaman. Me gusta. Eso sí me encanta. Gracias, Araceli. Gracias, Lisbeth Love. Maritza Alvarado. De nada, de nada. Gracias a ustedes. Así se me maltrata la uña. A mí sí se me maltrata la uña. Tenemos que aprenderla a cuidar mucho. Yo cuando inicié en esto de las uñas. Ay, yo traía mis uñas que no quería ni tocarlas. Yo las traía bien maltratadas también. Porque yo quería hacerme sets a cada rato, a cada rato. Y limaba mi uña bastante. Porque yo pensaba que limando mi uña bastante. Ya no se me iban a caer ni iba a tener desprendimiento. Y no es eso. ¿No se debilita la uña si uno lo deja tanto tiempo? Pues no, porque yo nada más me voy limando el crecimiento. El crecimiento es lo que voy limando. Nada más voy quitándole lo que es el brillo para dar porosidad. Abrir canales de adherencia. Y mi uña no la toco. Además acuérdense que yo cuando les compartí un video que les iba a hacer. Yo traigo una capa de acrílico cristal en mi uña natural. Y encima de esa capa de cristal yo pego el tip. Este drill lo puedes encontrar en ebay. Pero yo se lo compré el chinito donde trabajo. Él me lo vendió. Pero en ebay lo puedes encontrar. A mi tampoco me gusta hacer pedicure. Menos sacar las uñas enterradas. Me daba miedo. Pero en el salón. Sí Alexa, Alexa Macías en el salón tenemos que hacerlo. Y más que las clientas te dicen. Arráncame todos los pellejos. Quítame todo. ¿Se puede aplicar directamente el acrílico en la uña? Sí, sí se puede. Y hacer las uñas acrílicas perfectas. ¿Cuánto? Ay mi hermosa todavía no las hago perfectas. Créeme que todavía sufro con eso. Sufro con eso todavía. Estoy tratando de mejorar. Pero en cuestión de hacerlas un poquito mejor las uñas. Eso me llevó. Sin mentirles chicas. Me llevó seis meses. Les voy a decir por qué. Yo empecé en esto de las uñas. Yo empecé hace tres años. Tres años y medio. Pero yo me las aplicaba a mí misma. Yo practiqué en mi propia uña. Entonces yo trabajaba en un restaurante. Y yo me las hacía bien chiquititas hasta acá. Y yo sentía que traía uñas bien grandes. Pero bueno, pues yo no podía hacerme uñas tan poco seguido. Porque pues trabajaba en el restaurante. Y yo no tenía clientas porque me daba miedo. Me daba pánico agarrar una clienta y que las uñas se le fueran a caer. O cualquier cosa. Entonces yo empecé hace tres años. Pero que yo me metí de lleno. Que yo me fijé una meta. Para aprender a aplicar bien la uña. A tratar de mejorar mi estructura. Y a tratar de que no hubiera levantamiento. Que tuviera bien el sellado. Fue prácticamente de hora que yo decidí meterme a trabajar al salón con los chinitos. Desde esa fecha para acá. Es que yo he tratado de ponerme esa meta de las uñas. De las uñas. De las uñas. Porque antes pues sí practicaba. Pero era muy poco. Tenía dos o tres clientas que venían a mi casa. Pero tampoco eran seguido. Entonces en el otro salón que yo trabajaba anteriormente. Solamente era pedicure y manicure. Pedicure y manicure. Por eso decidí tomar. Perder el miedo. Y entrar a trabajar con los chinitos. Porque sabía que ahí. Ahí es donde yo iba a aprender un poco más. Entonces cuando tú te pongas metas. Yo por eso les hablo de las metas. Porque cuando tú te fijes una meta. Créeme que ahí. Vas a lograr tú. Aprender. Cuando te fijes la meta. Así me pasó. Así me pasó lima. Mucho. No. Ya ahora ya no limo mucho Araceli. Ahora sí ya limo un poquito menos. Lucía, Paula. Ahora yo solo dejo descansar dos días. Y vuelvo a aplicar otro set. Miren. Algo que yo les voy a decir. A mi punto de vista. Si tú te retiras este set. Te lo quitas. Ya cuando tú te lo estás retirando. Estás deshidratando tu uña. Ya tu uña está deshidratada. Porque ya la metiste en acetona. Ya tuvo todo el proceso de deshidratación. En ese momento tu uña está lista. Para aplicarte un nuevo set. Eso es lo que yo hago. Que yo ahí mismo. Si me lo quito ahí mismo. Me hago mi otro set. ¿Por qué? Porque si yo la dejo descansar un día. Dos días. Mi uña ya regresaron los aceites. Ya tiene todo lo demás. Y tengo que volver a limarla. Y a deshidratarla. Para volver a hacer el set. Ahí ya tú te estás desgastando tu uña. Entonces yo. En cuanto yo me las quito. Luego luego a ponérmelas. Porque es una manera de cuidar tu uña natural. Entonces yo no dejo descansar nada. Ahora si tú no quieres ponerte uña en el momento. Lo que puedes hacer. Ya que te quitaste el set. Ponte una capita de acrílico cristal. Bien delgadita. Como ustedes lo vieron en el video. Que les compartí de las uñas grises. Déjate esa capita de acrílico cristal delgadita. Y ya cuando te vayas a hacer tu set. Nada más pules el acrílico un poco. Y pegas encima el tip. Esa va a ser una manera. En que ustedes puedan cuidar mucho sus uñas. Yo se los recomiendo al 100. Y se los juro. Que si ustedes lo ponen en práctica. Me van a decir que tal. Que tal están sus uñas. Dice. Ya se me fueron los comentarios. Hola chicas. Como están todas. Hola Rosa Cruz. Como estas. Ya dejé mi dedito. Muchas gracias. Muchas gracias Gaviota. El acrílico tiene que ver con que se caiga rápido. Yo estoy practicando en mis hijas. Muchas veces puede ser el acrílico. Puede ser la preparación de la uña. Puede ser que no sellaste bien el acrílico en el área de cutícula. Y entró aire. Y se te cayó. A lo mejor es el primer. O tu hija hace mucho ejercicio. Tu hija toma vitaminas. Tu hija toma medicamentos. Son varias cosas las que hay que tener en cuenta. Por eso siempre hay que platicar también hasta con nuestros. Nuestra. Nuestras clientas. Dice cielo. Hola Rosita. Pero tu fuiste a la escuela. Si se fui a la escuela. Pero en la escuela solamente vas a aprender lo que es la teoría. Ay ay. Lo que es la teoría. Porque ahí no te van a enseñar nada, nada, nada. Respecto a la práctica. Ahí no te van a enseñar como. Te enseñan lo básico. Como agarrar la perla. Como depositar perlas chiquitas. Pero ahí no te van a enseñar nada más que esto. Te enseñan más sobre las infecciones. Te enseñan más sobre. Cómo hacer un pedicure regular. Cómo hacer un manicure. Eso es lo que te enseñan. A mí me gusta todo lo que sea de uñas. Y quiero aprender bien. Pero me da miedo. Hay que dejar el miedo a un lado. Porque yo también así con los miedos estaba. Y así andaba también chicas. Así mismo andaba. Los miedos no me dejaban avanzar. Si le tenían miedo hasta YouTube. Y mírenme ahorita. Aquí platicando con ustedes. Gracias Rosa Cruz. Mundo de Angie. Hola. Ruth López. Hola. ¿Cómo estás? Olga Colón. Hola. ¿Cómo estás? Hola a todos. Ceci Nights. Hola. Hola chicas. Bienvenidas acá. Gracias por estar aquí acompañándome. Como ven me voy a quitar la punta. Así que voy a convertirla en punta coffin. Y no sé si hacerlas un poquito más chiquitas o no. No sé. Me encanta la uña estileto. Me he acomodado mucho con ella. Pero quiero darle un cambio ahorita. Quiero darle un cambio. Así que. A ver. ¿Qué más dicen? Ya se quedaron muy. Muy, muy, muy silenciosas chicas. Se les acabaron las preguntas. A ver. Díganme. Díganme. En lo personal me gusta trabajar más con acrílico de color. Con los acrílicos de color. Que el gel. No me gusta el gel. Pero lo trabajo. Lo trabajo. Lo uso. Pero cuando es acrílico de color me gusta porque. Una vez que tú acabaste de aplicar tu acrílico. Y de limar y pulir. Solo pones el top coat. Y listo. Y cuando es gel. Todavía tienes que. Todavía tienes que. Que ponerle el gel. Yo me quedé en los. En los. Comentarios. Y ya pasaron. Yo me metí al salón a trabajar. Para agarrar mucha práctica. Y pues me. Casé luego. Luego. Y ya dejé de. Trabajar. De hacer uñas. Por siete años. Ahora ya. Es que quieres volver. Nunca es tarde. Para seguir. Con lo que a uno le encanta. Nunca. Nunca es tarde. Dice. Claudia Trejo. Yo. Yo. Tardo de dos a tres horas. En un set. Por más que. Intento. No puedo recortar. El tiempo. C.Sinal. Dice. Hola. Hola. Saludos. Excelente. Tiro. No lo había pensado. Yo les. Recomiendo mucho. Eso de la uña. Si ustedes. Se dejan. Se quitan el set. Y luego. Lo dejan descansar. Y se vuelven a poner. Ahí están. Haciendo doble trabajo. Yo por eso. En cuanto me lo quito. Es que. Lo pongo. En la escuela. Prácticamente. Lo que te enseñan. Es como cuidar. La higiene. La esterilización. De los instrumentos. Eso es lo que te enseñan. Es lo que te enseñan. En la escuela. Y ya la práctica. La vamos a agarrar. Nosotros. Con los clientes. La vamos a agarrar. Nosotros. Practicar. A nosotros mismos. Largas. Están divinas. Dice Adriana. Sí. Pero como que ya. Siento que necesito. Un descanso. Créanme. Que de las uñas de pico. Siento que ya. Ahora sí. Siento que necesito. Algo así. Miren. Algo así. Cofin. Que queden así. Se me acabaron. Las palabras. Dice Coral Castillo. Sí. Es que el gel. El gel semipermanente. Es muy bonito. Tiene un brillo. Muy bonito. Pero. Tiene un pero. Que. Si tú. Tú formas. Tu uña. Con acrílico. Cristal. Digamos. Ya le diste. La forma. Ya tiene la forma. A tu uña. Tú ya dejaste. Tu uña. Con forma. Y todo. Cuando le pones. El gel. Pues el gel. Está un poquito. Grueso. Y ya pierde. La forma. Ya le quita. Un poquito. La forma. Y a pesar. De que. Si lo puedes limar. Porque yo. Si lo limo. Cuando acabo. De aplicar el gel. Pero no es lo mismo. Entonces. A mí no me gusta. Yo prefiero. Que quede la forma. Del acrílico. A que pierda la forma. Dice. Irina. Que está preparando. El almuerzo. Y no deja de vernos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo. Escuchando en el trabajo. Gracias. Laura. Y felicidades. Por tu aniversario. Ayer. Yo también anduve. De aniversario. Ayer. Ya somos dos. Dice. Cielo. Rosita. Muchas gracias. Por siempre. Contestan nuestras dudas. Curiosidades. Yo. Con mucho gusto. Ya saben. Para mí. Para mí. Un gusto. Un placer. Yo lo disfruto. Yo me lo gozo. Créanme. Que a mí. Esto de las uñas. Me encanta. Desde niña. Desde niña. Era algo que yo traía. Dice. Las mías. Así de largas. Y natural. Pero. Ignoraba. Que podía. Colocar acrílico. Si. A eso. Lucía. Paula. A eso. Se le llama. Un overlay. Un overlay. De verla. Que si pueden. Apoyarla. Pasando a su jardín. Las invita. A que pasen. A visitarla. A su jardín. Yo me estaba bañando. Pero ya salí. Y secaron romero. Juana Trejo. La coffin. Estiriliza las manos. Si. La coffin. También ayuda. A que se vean. Los dedos. Un poquito delgados. Porque yo tengo. Deditos gordos. Y pues. Necesito. Algo que me haga. Que los dedos. Se me vean. Un poquito más. Largos. Y delgados. Dice. María Reyes Rosa. Yo no. Me. Me hacía las uñas. Pero contigo. Aprendo mucho. No. Muchas. Muchas. Muchas gracias. Araceli Pérez. ¿Cuántos años tengo? Yo cumplí 34 años. Gracias a Dios. El 12 de febrero. Chicas. Ya sabes. Cómo será tu nuevo set. Quiero algo en rosa. Cintia. Quiero algo en rosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Liam. Patti. No sé qué hacer. Me necesito un retoque. Ay. ¿Qué será? Bueno. Pueden usar un tono. Vamos a ver acá. Mira. Puedes hacerte en un tono. En un moradito. Así como este de acá. Ay. A ver si se ve. En un moradito. Mira. En este moradito. Que también tiene el efecto. Este. Quiero usar este glitter. Que les compartí aquí. Pero también me gusta. Este. Y me encanta. El. El. Marmoleado. Este glitter. Este glitter blanco. No sé si ahí se alcance a ver. Pero. Es el que estaré trayendo. En una de la colección. Que voy a sacar. Ahí les doy una primicia. Chicas. Pero también se me antoja. Este. Quiero algo así. En estos tonos. En este tono. Y usando este glitter. Algo así quiero. Algo así te puedes hacer amiga. O este. Miren. Este. Este verde agua también. Algo así pueden hacerse. Puedes hacerte para ti. Un tono agua. Están invitados a. A su casa. Los invitas. Les van. Yo estoy aquí viendo. Gracias Dulce. Rosita. Te pregunto de nuevo. Los barrilitos. Tú los tiras. Sí. Los barrilitos. Yo los. Yo uso uno. Por. Por cada clienta. Ok. Creo que se fue la señal. Ahí chicas. A ver. Díganme. Si se está viendo. O no se está viendo. Si se. No se mira. O si se mira. A ver. Díganme ahí. Porque parece que se fue. Se puso la pantalla en negro. Si. Si se mira. Ok. Gracias. Dice. Eh. Te estás. Todas están súper súper bonitas. Gracias. Gracias. Eres un artista. Muchas gracias. Marco Antonio. Queremos todo cada vez. Es que cada vez que nos vamos a hacer un set. Queremos hacernos de todo. De todo. De todo. Se ve bien. Si. Gracias. Es que vi por. Por un momento vi que se. Se pausó. Otra cosa de la limada. Es que siempre yo con este dedo. Siempre me gusta jalar. La. La carne para abajo. Yo jalo la carne. Meto la lima. Y es cuando empiezo yo a limar. Igual del siguiente lado. Jalamos la carne. Meto la lima. Y empiezo a limar. Yo no les paso mucho limado en los videos chicas. Porque yo sé que de por si ya son videos largos. Y todavía para dejarles el limado. Pues más. Más largos es el video. Pero siempre yo les comparto. La punta igual. Siempre hay que limarla. Y ya con el medidor. Siempre hay que medir también que nuestras uñas estén del mismo tamaño. Miren. Ahí quedaron chiquitas. Casi el 5. Algo que sí aprendí con el chinito. Miren. Casi todas quedaron en 5. Esta quedó más chiquita. Es que el chinito dice que este dedo de en medio tiene que quedar siempre un poquitito. Un poquitito más grande. No sé por qué. No le pregunté. Pero dice que esta siempre tiene que quedar. Porque ellos. Nosotros las medimos así. Nosotros medimos las uñas cuando pegamos los tips. Los medimos así. Entonces él me dice. Este dice. Siempre tiene que quedarte un poquitito nada más. Más. Más grande. Ya sé. Ya se ve. Si se pausó. Ay gracias. Qué bueno que ya. Ya se. Mira. Dice. Irisnelia1. Hola. Saludos desde Wundley, Pensilvania. Me encanta. Muchas, muchas gracias. Saludos hasta allá. Yo también voy a hacer mis uñas ahorita. Dice Marco Antonio. Usas cosas milimétricas que no he visto. Tantas cosas que tenemos aquí en las uñas. No sé Araceli por qué. Pero él dice que esta tiene que quedar solo un cachito. Un pinchito más grande. ¿A qué se deba? No le pregunté. Porque pues también. Sí medio entiendo el inglés. Pero a ellos que no lo hablan tan, 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 tan clarito. Hay veces que uno no entiende. Pero de verdad que me gusta porque ellos, ellos enseñan bastante. Con ellos he aprendido muchas cosas. Alma Sandoval. Saludos. Todo muy interesante. Y aquí haciendo mi quehacer. Te miro en mi Smart TV. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias chicas por acompañarme de verdad. Creo que es la primera vez que nos conectamos y estamos varias en vivo. Muchísimas gracias. Y aprovechando porque hoy es mi día de descanso. Por eso quise conectarme. Porque aquí voy a alistar mis uñas para hacerme un nuevo set. ¿Qué me haré? Todavía no sé. Pero ya tengo en mente algunos colores. Eso es lo que yo hago. Tengo en mente el color. Jalo los colores. Jalo el glitter que quiero usar. Y ya después. Es que empiezo. Cuando empiezo a trabajar. Es que empiezo a ponerle ahí los acrílicos. Enseñame bien a hacer el relleno del área de cutícula. Porque siempre se me despegan. Dice Coral Castillo. Amiga, con el barrilito le vamos a limar acá. Solamente el área de crecimiento se le lima con el barrilito. Y ahí mismo se pone el deshidratador. El primer. Y cuando depositas tu perla. Haces presión para depositarla. Y después irla acomodando. Pero ahí mismo con el pincel vas haciendo el sellado. Y si ya sé. Yo también. Oí eso de lo del dedo del medio. Que tiene que estar más largo. Si eso es lo que me dijo. No le pregunté la verdad por qué. Pero si me dijo que este tiene que ser un poquito más. A mí me enseñaron que la del dedo meñique. Debe ser un poco más corta. Porque el dedo es más corto que los otros. Oh mira eso si no sabía. Si es el dedo más chiquito. Entonces esta me quedó bien. Me quedó más cortita. Me quedó bien. Dice que. ¿Por qué el dedo del medio es más largo que los demás? Por eso debe de estar más largito. Pues me imagino que sí. Porque como es el más largo. Me imagino que debe de ser eso. Pero. Pues yo ahí voy aprendiendo junto con ellos. Y ellos aprendieron de mí el marmoleado. Porque ellos no sabían hacerlo. Y yo llegué a enseñarles. Entonces. Ellos aprenden de nosotros. Y nosotros aprendemos de ellos. No el poli-hiel. No Paula. Ni trabajamos el poli-hiel. Ni trabajamos el dip-pounder. El polvo del dip. Ese no lo trabajamos. Porque la gente no lo quiere pagar. Es más caro. Y la gente no lo paga. Dice. Gaviota. Y las que no tenemos el drill. Con la lima. Cuando no tienes el drill. Hay que usar la lima. Todo a quitarlo en lima. Pero tiene que ser una lima de grano 100-100. Para que puedas retirar el acrílico. Lo más fácil que puedas. Porque vas a terminar cansada. Pero todo con lima. Porque antes así en la escuela les enseñaban. Con lima. Y eso es bueno aprender. Porque en ocasiones si se te va la luz. Y no tienes un drill recargable. Vas a tener que usar lima. Dice. María. Yo me quito mis uñas. Mientras veo que tú te has quitado. Andamos aquí quitándonos las uñas ya. Dice. Yo también estoy por hacérmelas. Y traigo como 5 diseños en mente. Es que así nos pasa. No sabemos ni qué hacernos de verdad. Coral dice. Muchas gracias. No. De nada. De nada. Para eso estamos. Esta uña que fue la que se me quebró. Se me quebró. Y para rápido me la pegué con el pegamento que pegamos los tips en el trabajo. Y ahí la traigo pegada para que no se me fuera a lastimar mi uña. A mí se me dañó el drill y tuve que hacerlo a limazo. Ay sí. Y eso bien que cansa el brazo. Después ya nos sentimos como luchadoras. Dice. Yo no puedo usar el drill. Uso la lima para limar las uñas. Pero para remover si las uso. Dice. Ya sé. Wow amiga. Eso de trabajar con lima si es. Es pesadito. Pero tú haces trabajos bonitos. Yo he visto tus videos y haces trabajos bien bonitos. Trabajas muy bonito. Dice. Que proporción de acrílico y pigmento para hacer un color. Si Juana Trejo. Yo les voy a hacer un video para más o menos darle las medidas. Porque las medidas como que las tengo en mi cabeza. Pero exactamente no. No las sé. Pero voy a hacerles un video para darle las medidas que. Con una cucharita que tenga yo. Para que más o menos se den una idea. Pero es de pigmento. Es bien poquito. También dependiendo del color que queramos acá. Yo haciendo mis acrílicos de color con gis. Mientras aprendo de todo. De lo que nos enseñas. Ay gracias Baggy. Así termina el brazo. Sí. Sentimos que tenemos un brazo así de luchador. Ay no. Con tanta lima. Y aquí a batallarle con la mano derecha. Dice. Que bonitas las uñas. Gracias. ¿Qué máquina pulidora recomiendas? Acá en Estados Unidos se me hace difícil conseguir productos para las uñas. Que de verdad en internet hay bastantes cosas amiga. Las mezclas de Yasex siempre bellísimas. Sí. Necesito comprar un nuevo drill. Miren del drill. ¿Dónde está mi otro drill? Acá está mi otro drill. Yo les recomiendo. Dependiendo también del precio. Que ustedes quieran pagar. Este. Yo lo usé por mucho tiempo. Este drill. Que es de la marca. Esta marca se llama. Medicol Pro. Así como está aquí. Y también sale muy bueno. Me ha salido muy bueno. Yo la verdad que lo usé como por año. Un año y algo. Y todavía está bueno. El problema de este. Que la pluma se me cayó así. Entonces siento que algo le falla acá. Y cuando yo le subo la velocidad. Tengo que subir la velocidad hasta acá para poder trabajar. Porque si no se me traba. Se traba. Se traba. Entonces. Pero este. Pero fue mi culpa. Porque se me cayó. Y tengo. Y puedo comprarme la pluma. Puedo comprar solo esta. Pero como yo necesitaba uno recargable. Por eso me compré este. Porque si no hubiera seguido usando este. Pero es que este necesito tenerlo conectado. Que por cierto. Miren acá también tengo otra punta de mediana. Para retirar acrílico. De la marca de Pana. Entonces. Este me costó. 180 en ebay. Pero ahorita lo puedes encontrar en 120 en ebay. Yo se los recomiendo. Sale muy 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 bueno. Y ahorita ya también hasta lo venden recargable. Y sale muy bueno chicas. Este de la marca medical. Este otro. Yo lo compré con el chinito. El vietnamita. Sale muy bueno. Es de la marca luraco. Así como aquí lo ven. Es recargable. Y este me costó 300 dólares. Entonces todo depende. De lo que ustedes quieran. Quieran comprar. Pero yo se los recomiendo mucho. Aquel. Aquel sale muy bueno. Lo pueden encontrar en ebay. Dice. Yo en mis amigas. Uso el drill. Pero en mi no puedo. Me da miedo cortarme. Ay ya se ya termina uno todo cortado. De la mano derecha. Que máquina pulidora. Las mezclas son bellísimas. Ya somos dos. Que recomiendas más escultural o tips. Pues las dos me gustan. El tip me gusta por práctico. Pero las uñas esculturales me fascinan. Porque quedan bien hermosas. Quedan muy naturales las uñas esculturales. Así que las dos. Las dos me encantan. Pero pues obviamente que la uña escultural. Queda más bella. Más naturalita. Dice. Gracias. Eso es lo mío. Yo empecé haciendo mezclas. Primero antes que uñas. De verdad ya se. Haces unas mezclas bien bonitas. Y déjame. Cortar aquí. Ahí está. El brazo de luchador. Sí. Yo estoy haciendo ahorrito para comprarme uno de Koopa. Yo tenía muchas ganas de uno de Koopa. Pero este prácticamente. Yo vi las comparaciones. Y prácticamente es casi igual que el de Koopa. Y como ya también lo necesitaba. Me gustó bastante. Y fue que lo compré. Lo agarré. Pero el de Koopa. Yo quiero el. El Ross Gold. Escuché que los de Medicol. Tienen garantía de por vida. De verdad Lisbeth. Yo no sabía eso. Mira. Voy a checar. Porque este no tiene mucho que lo compré. Los precios que estás dando. En dólares. Sí. Los precios que les di son en dólares. No trabajas con poli-hiel. No Paula. No trabajo con poli-hiel. Amiga. Yo compré el de Koopa. Me costó también 300. Y me regalaron varias puntas. Sale muy bueno. Sí. El de Koopa. Yo sé que sale bien bueno. Dice. Bueno. Me tengo que ir. Grandísima. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Marco Antonio. Chelsea. Hola Rosa. Gusto saludarte. Soy tu fan número uno. Primera vez que te miro en vivo. Muchas gracias Chelsea por estar aquí. Gracias. Saludos. El mío es recargable también como el tuyo. Pero negro. Y lo hay en rosa. Sí. Y 48. 40 euros. Y sale muy bonito. En AliExpress. Sí los he visto. Yo también quiero ese. El rose gold. Sí. Es que el rose gold se mira bien. Bien bonito. Yo tengo el de Koopa. El primero que sacaron. Y es una maravilla. Dice Karen. Me imagino. Yo tengo las uñas muy débiles por problemas de salud. ¿Me recomiendas esculturales gel? Oh. Qué manera. Cuando tienen las uñas muy delgadas. Vanesa. Sí. Yo sí les recomiendo uñas esculturales. Y les recomiendo uñas cortitas. Que no sean largas. Porque si no se les van a quebrar muy rápido. Y te vas a dañar tu uña. Entonces cuando tienes la uña débil. Yo te recomiendo la uña escultural. La forma escultural. Primero. Pero primero me llené de acrílicos. Sin saber usarlos. Dice Yasek. No. Pues ya somos dos. Yasek. Yo también tengo acrílicos. Que me puse a hacer mixes y mezclas. Cuando empecé. Y yo todavía ni siquiera sabía. Sabía poner bien la uña. Eso nos pasa. Sí. Yo cuando empecé en esto de las uñas. Yo ya quería hacer 3D. Yo ya quería hacer. Este. Hasta mano alzada. Y toda la cosa. Y todavía ni siquiera sabía controlar. La humedad de la uña. Del acrílico. Entonces. Por eso siempre hay que empezar. Poco a poquito. No que ya queremos correr. Cuando todavía ni aprendemos a gatear. De nada. De nada Vanessa. Yo te recomiendo eso. Uso las uñas esculturales. Porque igual. Si la tienes muy delgadita. Y vas a usar el gel. El gel hay que estar metiéndola. Para curar. Sacar. Curar. Y eso también. Duele mucho. Dice Claudia Trejo. Yo también. Y sigo queriendo hacer. One strong. Porque no me sale. Ay. A mí tampoco me sale. No me sale. No me sale. Pero. Pues. Digo que hay que practicar. Ni el 3D me sale. Miren al unicornio. Que no le puse las orejas. De verdad. Que cuando me. Cuando lo vi en los comentarios. Chicas. Me dio risa. Digo. Ay. No le puse las orejas al unicornio. Va a ser un unicornio sordo. Dime. Ese drill que tienes. No tiene mucha vibración. No. No vibra nada. Y no sé si ustedes. Puedan escucharlo ahí. Pero. No vibra. Y la pluma. Es bien livianita. El chinito. Donde yo trabajo. Él si trabaja. Con el drill de cupa. Él tiene el de cupa. El negro. Gloria. Dice. Claudia Trejo. Así. Hay mucha práctica. Yo apenas. Empecé. En el mundo. De las uñas. Y ya. Quiero. Ser master. Yo también. Ya quisiera. Ser master. Ay no. Uno quiere hacer. Tantas cosas. Dice. Dulce. Y. Josefina. Este año. me portaré bien a ver si me llega en navidad verdad que si ay no si a ver si nos llega nos llega algo de navidad mucha práctica yo observo mucho cuando hacen 3D si Lucía a mi también me gusta observar bien 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 en 3D dice ay si yo dice estoy yo que quiero hacer de todo entonces portate bien le dice Josefina Liz poco a poco chicas las cosas que uno va teniendo poco a poco las cosas que yo he ido comprando son de más de 3 años desde que empecé porque cuando uno inicia en esto de uñas uno quiere comprar todo, todo, todo todo queremos tener y no se puede tener todo cuando salió lo de el poligel y salió lo del deal pounder yo también quería comprarme todo eso pero haciendo conciencia yo digo a mi me encanta el acrílico a mi me gusta trabajar el acrílico para que voy a comprar algo que quizás yo no lo voy a usar y el deep pounder no es algo que me llame a mi la atención yo sé que queda muy bonito sé que queda muy natural pero no me llama la atención el unicornio sin orejas ya sé Karen Romero como se me fue a olvidar las orejas del pobre unicornio es que son errores que pasan chicas y de las pestañas si le puse muchas pestañitas porque la chica si quería que tuviera estuviera muy pestañudo el unicornio quería que como las pestañas postizas que andan ahorita de moda pero las orejas créanme que por completo se me olvidó se me olvidó se me olvidó y me acuerdo que me da mucha risa es acrílico acrílico el que estoy removiendo lo siento Rosy me tengo que ir gracias Araceli gracias por estar aquí ya nos divertimos un ratito ahí platicando todavía tengo mi primera 3D que hice y recuerdo toda fea pero para mí era la mejor yo sé yo sé cuando uno hace las primeras uñas el primer 3D nos sentimos encantadas nos sentimos lo máximo si yo les muestro las primeras uñas acrílicas que yo me hice chicas ustedes se van a reír y van a decir que es eso pero yo hasta lo puse en mi facebook así de ay mis uñas yo sintiéndome bien soñada pero y guardo la foto porque la guardo de recuerdo y digo ay dios mío veo esas uñas y digo que horror rosa que horror pero son bonitos recuerdos y la verdad que uno tiene que ponerse metas para ir ir mejorando yo también tengo 3-4 años en este mundo ay en este mundo del uñero dice si se me olvidaron las orejas lucía ay no pobre unicornio anda todo sordo queremos tener aunque si todos queremos tener aunque no lo usemos ni sepamos usarlo todavía pero queremos tenerlo ahí por tener ay no dice no te da te entera el drill con esa punta a mi si mientras muestra nuestras primeras uñas jajaja no no me da a mi me encanta este tipo de punta me encanta aunque luego en este dedo es en el que me ando cortando porque como es el dedo más chiquito y no tengo donde apoyarlo es donde luego me ando cortando pero no 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 yo creo que ya me acostumbré a este tipo de puntas nada más que ando aquí dándole al drill y por ratitos le ando leyendo si no si me voy a cortar dice las uñas la foto la tengo aquí en mi teléfono que es con el que estoy grabando comunidad para que ustedes puedan puedan leerlo puedan verlo díganme si se mira díganme si se mira porque creo que ahí se puso la pantalla en negro díganme si se ve si se ve si me ven o no me ven no me miran ahí no me ven Gracias.